No durarás en este puesto mientras yo esté pisándote los talones. Y si los quieres, tendrás que ganarlos. Se acabó, Razor. No se acaba hasta que yo diga que se acaba. Tú y yo podríamos haber tenido algo. ¿Dónde está el otro? Se ha escapado. Dices que el más buscado de todos los corredores ha conseguido escapar. ¿Qué pasa con la Vlad List? Olvídate. Las carreras clandestinas se acabaron. Quiero que todas las soldades sigan a ese tío. ¿Todas? ¡Sí, todas! Atención, patrullas. Se está produciendo una percepción a gran velocidad. Las unidades en misiones menos importantes deben abandonarlas y esperar a obtener. Gracias por ayudarnos. Hemos detenido a todos los corredores de la Vlad List gracias a ti. Si te entregas, lo tendremos en cuenta. Sé que puedes oírme. Tú y todos los antiguos amigos corredores. ¿Qué me dices? Atención, mantenemos la derecha a la propiedad. No se puede. Decesión distinta a la izquierda. ¡Está pasando el bloqueo! ¡Aquí no! Estamos por el tiempo de nuestro pacto. ¡Tú preparados para detenerlo! Estamos sentidiendo el vehículo. Detención negativa, siguen en marcha. Crim civil que necesita un ambulante inmediatamente. ¡El vehículo ha atravesado el bloqueo! A todas las unidades, traedlo hacia aquí. Tenemos un bloqueo. El parís caído en el recinto. El diario quiere perderlo. Vamos a bandear lo que pensar. ¡Deparados para actuar! El sospechoso no ha pisado los clavos. Es como si nunca haya supiado. El sospechoso ha hundido el copio. ¡Hay que encontrar un emplazamiento para notar otro! ¡Puedo! ¡Díganme la! ¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Nada en la vía central! ¡Yá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás listo en el acero? Estoy esperando el coma No me importa los daños, quiero poner este tipo El mayor tiempo de golpe El mayor cuidado es el 30 Hay una línea de clave a la izquierda ¡Cred! Defenderemos raíz del target tipo minore Estaba alerta Aderta reflexión, nuestra ruta actual nos lleva a aquel No podemos mantener el contacto visual Presidente de vehículo policial Hemos perdido una unidad El código 6 está fuera de mi campo visual ¡Allá voy! Lo tengo a la vista ¡Código 3! ¡Seguimos la parte trasera fatal! ¡Seguimos! A todas las unidades y los que hemos entendido La calcada ¡Vamos a desechar a mi perdió! ¡Vamos a desechar a mi perdió! ¡Vamos a desechar a mi perdió! ¡Vamos a la izquierda del bloqueo! ¡Ha pasado! ¡Sigue en movimiento! ¡No ha pisado los clavos! ¿Veis el bloqueo que ha aparecido en vuestras pantallas? A ver si podéis atraer al sospechoso. Atención a todas las unidades, los clavos están en la vía central Ha evitado la línea de clavos, el sospechoso sigue a la fuga 140 grados, el sospechoso contra un camión, creo que lo tengo Identificación positiva del vehículo, lo tenemos Lleguemos un cargo 3, ha logrado pasar No veemos a este tipo y volvemos a un 1075 Ha girado en 180 grados, ¡atentos! El propio va a fallar, el sospechoso escapa A todas las unidades, cuidado a las 20 Soy Lía, espera, no juegues, no puedes volver a los refugios Tross los conoce a todos Dirígete ante este viejo, está marcado en el mapa Tu coche es bastante rápido como para dar el salto Es el único camino, nos vemos Necesitaré todas las unidades disponibles y el código 3 No ha pisado la línea de clavos Aquí dice el bloqueo en nuestra pantalla, tendréis que conseguir que venga hacia aquí El vehículo ha tramitado el bloqueo ¡Adiós a todos! Quiero que haces el equipo ¿Qué es el hotel para la luz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ringo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Bail! ¡I am ride! ¡No! ¡I am ride! ¡No!